cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen retiene pasaporte del periodista mauricio madrigal y le impide salir del país defensores de derechos humanos aseguran que daniel ortega ha refinado todos los métodos de tortura utilizados por somoza las vacunas contra el covid-19 sinopharm y pfizer llegarán a nicaragua con un total de 371 mil dosis donadas iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 29 de septiembre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes la organización panamericana de la salud anunció la llegada de nuevas vacunas contra el covid-19 a nicaragua este jueves 30 de septiembre se espera el arribo de 138 mil dosis de la vacuna sinopharm desarrollada en china antes del 15 de octubre también estarían arribando al país las primeras 233 mil dosis de la vacuna pfizer todas son donaciones a través del mecanismo covax por su parte el régimen continúa sin brindar información precisa a la ops sobre la cifra de contagios y muertes por covid-19 el organismo indicó que nicaragua tampoco ha informado sobre la presencia de nuevas variantes del virus y recordó que el régimen recibió material para realizar el tamizaje escuchemos al doctor cero ugarte director de emergencias en salud de la ops hay que recordar que nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación se han entrenado vacunadores se ha mejorado el sistema de la cadena de frío aún así existen retos muy importantes no sólo por la disponibilidad de vacunas sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para controlar la la pandemia en ese sentido la información que contamos respecto al número de casos el número de fallecidos sigue siendo muy escueto y renovamos nuestro pedido para que la población en nicaragua reciba información suficiente y estamos dispuestos a cooperar y apoyar en todos los sentidos para que nicaragua controle la pandemia al mismo tiempo que incremente el número de vacunas que recibiría por su parte la vocera del régimen rosario murillo informó que entre el 20 y 25 de octubre estarán llegando 625 mil 920 dosis de astrazéneca donadas por españa por medio del mecanismo covax de la ops murillo quien recientemente atacó al país europeo ahora le agradeció de manera insistente indicando que españa realiza una grandísima contribución a la salud de las familias nicaragüenses la jornada de vacunación contra el kobe 19 para mayores de 30 años continuó este día en el municipio de managua y llegó a masachapa y a la costa caribe sur reportes nacionales indican que en la ciudad de bluefields algunos centros abrieron a partir de la una de la madrugada para aplicar las primeras dosis de astrazéneca y los ciudadanos recibieron un número para asegurar su cupo por su parte el partido de gobierno envió a 120 miembros de la juventud sandinista supuestamente a brindar acompañamiento a la población se desconoce la cantidad de dosis que se destinó para cada municipio la vocera del régimen rosario murillo continúa amargada con los sacerdotes de la iglesia católica en esta ocasión murillo le dedicó unas dos páginas violentas en las que tildó de demoníacos sacrílegos y vendepatria a los líderes religiosos así lo expresó la vicedictadora aquellos seres llenos de odio que nunca podremos olvidar y sobre todo aquellos seres que proclamaban con voces demoníacas increíblemente que había que exorcizar al pueblo nicaragüense entero voces demoníacas proclamando el absurdo roles invertidos a quienes habría que exorcizar porque de verdad que el demonio se apoderó de unos cuantos y ellos eran los exorcizables pero a ellos desgraciadamente con todos los roles invertidos y no podemos olvidarlo le bendecían y hoy que es día de todos los arcángeles nosotros decimos nunca olvidar y unos cuantos que bendecían siendo ellos mismos vendepatria a los vendepatria y que llamaban a sacar los demonios que ellos mismos tenían dentro qué ridículo es qué absurdo los demonios llamando a exorcizar a un pueblo bueno qué barbaridad defensores de derechos humanos aseguran que daniel ortega ha refinado todos los métodos de tortura utilizados por somoza contratos más crueles y humillantes la presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos bilma núñez dijo al medio internacional infobae que hay odio personal y venganza en las acciones de ortega un reciente ejemplo de otro acto perverso e inhumano por parte del régimen fue no haberle permitido al joven opositor y preso político mac jerez despedirse de su madre antes de que ella muriera el pulso le medimos el ritmo a la realidad el orteguista consejo supremo electoral está listo para ejecutar las elecciones presidenciales programadas para el próximo 7 de noviembre ese poder del estado informó que están convocados a votar 4 millones 478 mil 334 nicaragüenses para ello habilitaron 3 mil 106 centros de votación y 13 mil 459 juntas receptoras de voto a su vez declaró que los comicios del régimen no contarán con observación electoral sino que serán sus amigos quienes paseen por el país como acompañantes electorales conversamos sobre este tema con un representante del observatorio ciudadano urnas abiertas quien nos brindó su análisis bajo anonimato cuál es el análisis que ustedes hacen acerca de estas cifras que comparte el consejo supremo electoral si coincide con con la realidad si en julio de este año verdad el consejo informó que 4 millones 347 mil nicaragüenses estaban aptos y aptas para votar eso fue el número provisional que se dio al iniciar la jornada de verificación sin embargo con todas las adaptaciones que se tienen que hacer producto de la verificación y de los procesos de cedulación acaban de informar del padrón definitivo de 4 millones 478 mil personas que representa un aumento más o menos de 130 mil respecto al provisional sin embargo es importante analizar que este número todavía sigue siendo menor al padrón definitivo que se publicó en las elecciones de 2017 en donde estábamos con una con una cantidad de 5 millones 905 mil 747 personas que podían votar sin embargo este año vemos bueno que sigue todavía por debajo de esa cifra y esta es una de las graves anomalías que ya desde urnas abiertas hemos venido denunciando porque se calcula que el incremento natural del padrón es de más o menos 100 mil nuevas y nuevos electores por año por lo que se debería de tener este año aproximadamente un padrón de 5.5 millones de personas y este casi los 4.5 millones según ha informado del consejo supremo electoral sin embargo el consejo no informa a qué se debe y de este este crecimiento anormal que podemos observar en el padrón nos preocupa grandemente que pareciera incluso que las personas que cumplieron 16 años en los últimos años no han sido incorporadas al padrón electoral llanamente esto no es muy fácil de analizar o no tenemos información pública que nos permita entender a qué se debe este comportamiento en el padrón bueno algunos decían de que es por el hecho que muchas personas no han querido votar han preferido no no participar en las últimas elecciones y de allí se aprovechó pues el consejo supremo electoral pues en este caso en específico para depurar a toda esta población podría ser así definitivamente eso puede ser una posibilidad sin embargo una vez más es importante que el consejo supremo electoral informe a qué se debe porque como ya te comentaba el incremento natural es de 100 mil nuevas personas al año y no estar siendo reflejado entonces si se dieron nuevas disposiciones o por fin trabajaron en la depuración de padrón como se ha venido exigiendo en las últimas elecciones es responsabilidad del consejo también informar que que esta situación se dio sin embargo durante la jornada de verificación si vimos anomalías relacionadas a personas que nunca habían votado y que seguían apareciendo en el padrón como también muchas personas que se han votado en las últimas dos entre las últimas elecciones generales y ya no apareciendo en el padrón entonces en la verificación donde ya el padrón provisional que notaba no cumplía con el incremento natural ya veíamos que si seguían exigiendo esta irregularidad en donde no estaba correctamente depurado el padrón otra de las situaciones que que en algún momento evaluamos que tal vez se pudiesen dar este las más de 100 mil personas que están exigidas a raíz de la crisis de 2018 sin embargo también durante la verificación que estuvimos verificando las personas que salieron de manera regular del país cuál era su situación en el padrón y si siguen apareciendo entonces esto había una incógnita y es responsabilidad del consejo informar verdad cómo está trabajando y apurando el padrón por porque no 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 tenemos información precisa que se dé en que estos números pues no sean los que acostumbramos a poder ver en este proceso y creo que bueno es una de las señales de que el consejo definitivamente no está apostando por desarrollar unas elecciones legítimas creíbles justas porque no está poniendo toda la información necesaria a disposición también estamos viendo de que los centros de votación pues disminuyeron y una de las cosas que ha alegado el consejo supremo electoral para limitar incluso la campaña electoral ha sido estado pandemia del kobe pero ahora pues con menos centros de votación lo que presume la gente es que va a haber más aglomeración en los centros de votación porque creen que disminuyeron los centros de votación cuál podría ser pues esta estrategia política posiblemente esta situación que no coincide que estamos en plena pandemia y prácticamente estarían pues provocando una aglomeración definitivamente es muy difícil intentar eliminar lo que el gobierno debe hacer sin embargo basándonos en los hechos que hemos estado observando la disminución de estos centros de votación representa que más o menos a un 25 por ciento de las y los electores se les cambió su centro de votación esto también es una situación de preocupación porque esto puede generar obstáculos si estas personas quisieran seguir a votar y no cuentan con la información precisa de cuál es el centro de votación en el que deberían de asistir es cierto que se habilitaron sistemas en línea para informar sobre esto pero no podemos olvidar que nicaragua sigue siendo uno de los últimos países países de la región que tienen menor acceso a internet para la población y otra de las cosas que también estuvimos observando durante la verificación es que muchos de estos centros de votación que fueron eliminados y que ahora están ubicados que ahora ubicaron a estas personas en otras regiones en otras zonas especialmente en la zona rural están con distancia excesiva hay personas que reportaron tener que caminar ahora hasta dos horas para poder llegar a su nuevo centro de votación y lamentablemente tampoco hay una información pública que indique cuáles han sido todos los centros de votación eliminados desde urnas abiertas intentamos construir o reconstruir ese listado que está disponible en el sexto informe pero no logramos llegar a todos los centros que han sido eliminados verdad esto podría prestarse a la estrategia que se conoce como ratón loco en donde bueno las personas tienen confusión y no saben entonces que se tiene que ejercer su voto y esto obviamente representa un obstáculo para poder ejercer el sufragio ese día consultamos a la población si participará en las próximas elecciones y si conoce cómo se están preparando los partidos políticos en su municipio aquí sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes la cifra de número que da el consejo supremo electoral yo creo que es una cosa que no existe porque verdaderamente y la gente que está en el exilio la gente que se ha ido y ese montón de gente familiares los que están fuera de nicaragua están en contra de las votaciones yo opinaría que eso es una una cifra demasiado alta además nadie va a concurrir a eso totalmente ilegales fraudulentas porque ya desde un principio ya están amañadas han sido nombrados gente de su confianza en todos los sectores del del consejo supremo electoral acá en la rada no tenemos representación es más no tenemos líder opositor opositor para este individuo aquí no hay aires no tenemos fiesta electoral en el municipio de tisma donde yo vivo no se conoce ningún partido político que esté en campaña electoral o que tenga algún tipo de campaña electoral para participar en las elecciones de noviembre y en lo personal no voy a participar en esas elecciones porque son fraudulentas desde un inicio en definitiva lo que lo que nos espera el 7 de noviembre a los nicaragüenses es una una farsa electoral es un circo electoral mal montado que por cierto no sale enormemente caro creo que ese circo electoral a los nicaragüenses nos va a costar 17 millones de dólares que el 7 de noviembre le cerremos nosotros las puertas al fraude no participo en elecciones fraudulentas cero voto con respecto a la participación de los electores que lo que ustedes han observado han visto que hay entusiasmo o realmente la gente está apática ante este proceso electoral con el intentado verdad son diario con con las redes territoriales en las que con las que trabajamos y definitivamente si hay una total desconfianza del proceso electoral por una parte por la administración electoral y el consejo supremo en donde definitivamente se ve que está coctado y manejado por el frente sandinista por otra parte por toda la violencia política que el gobierno ha mantenido y mantiene agravado desde dos mil dieciocho pero este año con el objetivo de eliminar todo tipo de conferencia electoral apresando a 37 personas sólo en este periodo electoral y cancelando las personerías jurídicas de tres partidos de oposición entonces eso definitivamente ha disminuido la credibilidad de la población y es probable que existan altos niveles de abstención para este proceso que desde ya importante decir que es ilegítimo y que lo que podrían o lo que va a resultar después del 7 de noviembre un gobierno de de facto elegido de un proceso sin legitimidad precisamente ayer ya los magistrados feministas estaban diciendo que van a tener acompañantes electorales dejando pues descartada prácticamente la observación electoral cómo afecta esto en la legitimidad si la observación electoral es una la demanda que se ha venido promoviendo desde todos los sectores políticos todos los actores políticos sin embargo desde urna abierta bueno seguimos haciendo el llamado a que en este proceso el rol ciudadano es fundamental en observación verdad entonces aquí nos toca un poco seguir observando seguir denunciando para poder y llevar a la comunidad internacional la sistematización de todas las situaciones que se están dando para que desde ya se pueda empezar a declarar este gobierno estas elecciones como ilegítimas es importante que la demanda sea unificada verdad desde todos los actores democráticos desde todas las fuerzas democráticas en nicaragua y hacer un llamado unánime a la comunidad internacional a los tomadores de decisiones que se empieza a declarar ilegítimo este gobierno debido a que el proceso electoral del que va a salir supuestamente leto es un proceso que no cuente con las condiciones mínimas y violatorio de todas las libertades fundamentales que son necesarias para desarrollar este tipo de procesos de estas elecciones no entonces creo que ahí también es importante empezar a alzar la voz en ese sentido creo que ya varios varios poros internacionales se ha venido ya posicionando este tema desde otros gobiernos y y ello va a ser importante el rol de estos gobiernos en que puedan pues desconocer estas elecciones muchas gracias muy amable para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el periodista mauricio madrigal jefe de prensa del noticiero acción 10 tiene prohibido salir del país en este momento por órdenes superiores del régimen la medida tomó por sorpresa al periodista cuando la mañana de este miércoles se disponía a aportar un vuelo con destino a miami estados unidos con fines laborales pero las autoridades de migración y extranjería en el aeropuerto internacional de managua augusto cesandino le retuvieron el pasaporte y le negaron la salida sin mayor explicación esto dijo artículo 66 nos extraña pues porque yo no ando en cuando en nada puedes entender y me extraño pues que me retuvieran vamos a pedir una explicación a la institución a como como procede la ley porque pues también no tengo mi pasaporte correo don mauricio referente hacia hace unos meses hace un mes aproximadamente usted fue citado a la fiscalía hace rato verdad al ministerio público considera que esto también se deba a la misma investigación que está haciendo el ministerio público es que si fuese una investigación yo estaría como parte del proceso pero a mí se me explicó cuando se me citó que yo no era ni investigado ni testigo ni acusado en ese proceso yo di la información que ellos me pidieron sobre la empresa y no y no hubo mayor problema pues eso es lo que yo entiendo todas las noticias que aparecen en canal 10 de televisión pasan por su por sus manos y es y es su aprobación considera que esto también se lleva a las noticias del medio televisivo bueno nunca he recibido yo una queja ninguna ningún reclamo por parte del gobierno porque también sacamos noticias que son tratamos de hacer un balance lo que dice el gobierno lo que dice no la oposición pero yo nunca he recibido una una o sea nadie después no no existe una institución que me venga y me diga publicar esto no publiques esto pues por eso es que me extraña pues tiene temor que que sea encarcelado que esta situación pase a más pues no yo creo que que todo pues con las cosas se tienen que aclarar pues porque es decir el que no la debe no la teme pues yo no ando en nada bueno y su pasaporte si eso sí me preocupa pues porque a veces por cuestiones sanitarias y tal vez iba a aprovechar para para vacunar a mi hijo que es menor de edad cosas por el estilo pues uno sale compra cosas que aquí no existen pues entonces eso es lo que me preocupa pues y me entristece pues la verdad con su familia si tengo la esperanza de que las cosas se aclaren cuál sería su mensaje a la presa independiente que siga resistiendo hasta el día de hoy y no es el primero usted al que le impiden salir de nicaragua lo que pasa es que hay que hacer un trabajo muy profesional en estos momentos hay que hacer trabajos profesionales para evitar caer en la violación y que te señalen de algo que vos no cosas cosas injustas pues si una persona es notificada o es parte de un juicio ni loco voy a ir yo buscando cómo salir del país aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz